Presenta el micro del Dr. Martín Fernández Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799, Clínica Modelo Muy bien, le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández ¿Cómo estás Doc? Bienvenido a informadísimas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, bueno, y ayer, el micro de ayer Que arrancaron hablando de prótesis mamarias Tuvo la verdad una gran repercusión Así que hoy decidimos continuar con el tema Porque a esto de decidirse, de ponerse una prótesis mamaria Como bien explicabas vos Se le suma la tecnología aplicada a la ciencia Sí, así es, como bien decís Cecilia El tema tecnológico va ganando lugar en la medicina En varios aspectos, en varios temas Y la simulación es algo que nos permite Tener una herramienta educativa Para poder mostrarle al paciente Cómo podría llegar a quedar Para que trate de tomar la mejor decisión Bueno, eso la verdad que es un detalle Más que importante, interesante Que no es común No todo el mundo tiene la posibilidad De brindar esa herramienta informática Que es muy costosa Pero que te da una gran tranquilidad Porque una mujer se decide a ponerse Bueno, una prótesis mamaria Y ahí supongo debe empezar El tema de cuánto será mucho Será poco Ahí intervendrá también la mirada Del doctor, tu mirada De acuerdo a la profesión A lo que se dedique Eso también se tiene en cuenta, ¿verdad? Sí, así que como bien decís Lo importante es ver la contextura de la persona Los tejidos Y sacarse un poco de la cabeza El tema de que porque a mi amiga Le pusieron 350 y le pareció poco Yo me voy a poner 375, por ejemplo Que es algo muy habitual que sucede La base mamaria normal de cada persona Tiene una medida diferente Entre los individuos Y hay que tratar de respetar esos límites Para no transgredirlos Obviamente que hay casos Todos los vemos en la televisión De personas que son exuberantes Que tienen prótesis muy grandes Que sobrepasan los límites mamarios normales Nosotros tenemos la facultad De poder transgredir esos límites De crear nuevos espacios Pero todo eso tiene un costo Así que por ahí lo que no se dice Que después la mama se cae más rápido O hay más dolores O se juntan las mamas en el medio O molesta la mama en la parte externa Y no permite que uno pueda mover los brazos normalmente O puede traer problemas en la lactancia O con la sensibilidad Bueno, hay un montón de cosas que suceden Cuando se transgreden los límites normales De la mama que tenemos nosotros Constitucionalmente Claro, y además Doc Esto que, bueno, las modas También van cambiando Hoy la medicina estética Apunta a algo absolutamente natural A un cuerpo armonioso Y bueno, a eso va apuntado también, ¿verdad? Sí, así es Como bien vos decís Anteriormente era Todo el mundo quería ponerse mamas más grandes Tanto en el exterior como acá Y acá un poco las modas llegan un poco más tarde Porque son cosas que ya se vieron en otro lado Y bueno, la época en la que podíamos ir A los congresos internacionales Que ahora hace mucho que no se puede Por este tema de la pandemia Pero era normal ver en Los Ángeles Bueno, Orlando El lugar que Playas que tienen Muchísima cantidad de público Y se marca tendencia En lo que es la moda Sobre todo en Los Ángeles De que las chicas En realidad están Sacándose los implantes grandes Y poniéndose implantes más pequeños Y dejando de tomar sol Y usando un poco más de maquillaje Porque todos sabemos El daño que produce la cama solar O el daño que produce El uso excesivo del sol El abuso del sol Exactamente Bueno, Martín Ayer hablaron Largo y tendido Con muchas especificidades De lo que es la operación Los distintos tipos de prótesis Pero hoy estamos intrigados En conocer esta aparatología De última generación Que es simular O sea, la paciente va al consultorio ¿Y puede ver cómo quedaría Con ese implante mamario? ¿Es así? Sí, puede haber Un resultado bastante aproximado Un sistema este que tenemos Nosotros es un sistema suizo Como todos sabemos Las cosas suizas en general Se destacan por tener una precisión ¿Sí? Y una calidad excepcional No es una simulación Que se hace con cualquier app Que se baja uno De la tienda Del teléfono Esta es una tecnología Sumamente costosa Una licencia anual En dólares Y bueno, sabemos Que cada año Se pone más difícil En nuestro país Poderla renovar Por los cambios abruptos Que tenemos Ellos siguen con la misma El mismo costo Pero a nosotros Se nos hace cada vez Más difícil Y es específica Para médicos Sí, es específica Para médicos Y de cualquier manera Hace ya varios años Que estamos trabajando Con esta tecnología Tal vez no lo hacíamos Demasiado público Porque no es nuestra intención Que nos elijan Por la tecnología Sino que nos elijan Por nuestro trabajo Pero bueno La tecnología suma Y un poco también Es dar a conocer Esta herramienta Por lo menos Para que las personas Sepan que existe Hoy ya no hay que Someterse directamente A una cirugía plástica Sin poder Tener una imagen De un resultado Aproximado De lo que uno podría lograr Y sirve mucho Para estos casos Que hablamos ayer Por ejemplo Una amiga mía Se quería poner 400 centímetros cúbicos De prótesis mamaria Y le digo Mirá, te va a quedar mal No, pero yo quiero Porque mi amiga No, mirá, te va a quedar mal Y gracias a esta tecnología Le pude mostrar Que las 400 Quedarían realmente Muy mal Un resultado muy grotesco Muy grotesco Y terminó poniéndose 250 Y está súper feliz Esa es una chica Que trabaja mucho Con su cuerpo Con distintas marcas Que hace publicidades Y demás Y está súper, súper feliz Porque le mejoró muchísimo Le mejoró muchísimo Claro También es muy consultado Digo Por aquellas Mujeres Que han sido Mamás Que bueno De tanto amamantar Se sabe Que se van cayendo También en esas situaciones Las mujeres ¿Las mujeres van a consultar? Sí, sin duda que sí En esos casos Se puede realizar Un levantamiento Sin prótesis O en algunos casos Con prótesis Para tratar de devolverle El volumen Que tenía previamente Lo mismo también Las personas Que se tienen que someter A una reconstrucción mamaria O las personas Que tienen una simetría mamaria Y bueno Esta tecnología Igual también sirve Para distintos temas Para nariz Para lifting Para... Ah, para todo Sí, es facial Y corporal ¿Tenés ahí a mano Martín Para que podamos ver Cómo es Cómo funciona ¿Qué es? ¿Son anteojos? ¿Cómo es? El sistema Tiene la posibilidad De que con un scan Especial Se hace un modelo 3D O si no A través de De tres fotografías Con Inteligencia artificial Se puede generar Un modelo 3D Esto de mucha utilidad Sobre todo En esta época De la pandemia Si bien nosotros Ya lo utilizábamos Previamente Con los pacientes Que son de localidades Aledañas O de otros países Que eligen Venir a operarse acá En este tema Con este tema De la pandemia Fue muy muy útil Porque con tres fotos Las personas Podían ir haciendo La consulta Y si bien no podían venir Podían ir evacuando Sus dudas Y ya después Cuando pudieran Hacer la consulta Presencial Terminar de decidirse Así que nosotros Hacemos el modelo 3D Y sobre eso Le mostramos al paciente En una pantalla También lo podemos hacer Con realidad aumentada Mostrándole el resultado En un LED Poniéndolo vertical O si no Con unos lentes De realidad virtual Directamente Ya se puede ver En tres dimensiones Como quedaría Y cómo es la reacción De la persona Hombre o mujer Porque bueno Se utiliza también Para otras cosas Bueno También hay hombres Que se ponen mamas Para aumentar sus pectorales ¿Verdad? Sí, sí ¿Cuál es la reacción Cuando ven Se ven ya En una realidad virtual Se ven con el cambio Que estaban soñando ¿Cuál es la reacción? Y hay muchas reacciones Dependiendo del caso Obviamente que la primera reacción Es de felicidad O de sorpresa Porque no se imaginan Por ahí Que eso se podía ver Y en las personas Que por ahí Se tienen que someter A una reconstrucción Que previamente Tenían sus dos mamas Y ahora le falta uno O le faltan las dos Es una gran emoción Volverse a ver Cómo estaban previamente A la intervención Que tuvieron que hacer Por el cáncer de mama Así que las reacciones Que se ven Son varias Pero siempre son gratificantes ¿Qué es lo que más consultan A la hora de realizar La realidad virtual Utilizar este sistema Que es fantástico Como vos bien decías Bueno La clínica Y Tandil Se ha hecho Un centro De medicina estética Muy interesante Antes Desde Tandil Se iba a otros lugares Y ahora eligen La ciudad de Tandil Para venir A hacerse una intervención ¿Qué es lo que piden Para verse En esa realidad 3D? Lo que más se pide Por una cuestión estadística Es el tema mamario Y después A nivel facial El tema de los párpados O el tema de la nariz A nivel corporal El tema de la hipoaspiración Estamos dentro De lo que son Las estadísticas mundiales Y como vos bien decís Tandil Con todos estos años Que ha tenido De crecimiento De la salud pública El sistema integrado De salud Han mejorado muchísimo Los centros De internación Son privados Tandil Se está convirtiendo En un polo Para lo que es El turismo médico Y tecnológico Con todo este tema De las empresas De software Y demás que hay Acá en Tandil Muy importante Y eso hace que Hay muchísima gente Que elige Venir a pasarse Unos días En una cabaña Realizarse La intervención Y volver a su lugar De origen Ya con el cambio Hecho Y descansado Tandil Tandil Tiene tantas cosas Por ofrecer Como los mejores lugares Del mundo Porque hay gente Que no sé Que ha estado en Suiza Y de pronto está acá En las sierras Y la verdad Que me parece Increíble también Para nosotros Que lo vemos Todos los días Nos parece que Es una exageración Pero realmente Disfrutan muchísimo Ese tipo de experiencia Claro Sin dudas La verdad Que muy Muy elegido Nuestra ciudad Bueno Martín No sé Si querés Alguna otra A alguna otra Consulta Porque sé Que ayer El micro Despertó Una Una gran Expectativa Mucha gente Consultando Que ahora Ha cambiado Antes Una intervención Llevaba más días Más días De internación De recuperación Hoy ha avanzado Todo de una manera A favor Del paciente Sí Hoy son muchísimo Menos invasivas Las cirugías Y generalmente Se realizan De manera Ambulatoria Así que el paciente En el mismo día Ya se está Ya se está yendo Si querés Te comparto Pantalla Como para que puedas Ver Cómo es la Plataforma Que utilizamos Sí Y poder compartir Alguna imagen De cómo es la Buenísimo 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 Para poder ver Bueno Va una persona Hombre o mujer Para ver lo que Este Pueda O Quiera realizarse Pero por ahí Está con alguna duda Y bueno Siempre está bueno Gracias a esta tecnología Que realmente Es tecnología de punta Este Bueno Ver el antes Y el después Lo vamos a compartir Ahí nos está compartiendo El doctor Este Martín Contanos Bueno Ahí están pudiendo ver La pantalla ¿Verdad? Ajá Se ve perfecto Bueno Acá tenemos Sobre el lado izquierdo De la pantalla Ustedes van a ver La previa Del paciente Lo podemos ver De un lado Del otro Claro Desde arriba Para el escote O de manera oblicua ¿Sí? Y en la parte derecha Van a ver Cómo va variando El tamaño mamario En este caso Le elegimos Una prótesis 250 centímetros cúbicos Entonces La paciente Ya se puede ver Medianamente Cómo le quedaría El resultado Si es algo Acorde a lo que Ella tenía pensado Si le gusta Si se siente cómoda Con eso Y bueno En base a eso Podemos Ya programar La cirugía Creo que una Una de las preguntas Siempre es Y no sé Cómo me va a quedar Ese dilema ¿No? Claro Acá lo que vamos a hacer Es un ensayo De pasar Una prótesis Más exagerada Más grande Para que vean Por ahí Lo feo que queda Cuando por ahí Vienen y piden Prótesis Muy grandes Claro Aquí ponemos Una 425 Y podemos ver Lo feo que queda ¿No? Claro Que queda Extremadamente grande Exagerado Bien Nada que ver Con la otra Que conservamos Del tamaño 250 Que queda Muchísimo Más natural ¿Sí? Exactamente Qué bueno La verdad Tener a disposición Esta tecnología La verdad Es todo Un mérito Que siempre En beneficio Del paciente ¿No? La verdad Que es fantástico Esto Así es Esta tecnología Se denomina Crisalix Como le dije Un software Suizo Y bueno También podemos Hacer la impresión 3D Del modelo Cada cosa Que queremos Trabajar La podemos Documentar La podemos Grabar La podemos Compartir Con el paciente Para que el paciente También La pueda Compartir Con sus Amitades Con su Familia Claro A veces También hay Decisiones Que por ahí Se toman En conjunto ¿No? Sí Así que bueno Con esto Espero Haberles Ilustrado Un poco De qué se Trataba Este sistema Saber Que contamos Acá en Tandil Con él Y bueno Que sepan Que es Una alternativa Más De todas Las que hay En el mercado Como para Como para Poder tener Una idea De lo que Es la simulación Sí La verdad Esto es Lo último De última Generación Martín Te agradecemos Muchísimo Como siempre Este contacto Y bueno Te agradecemos Que nos vayas Contando Todo lo de lo nuevo La nueva tecnología Que no solo es estética Sino también Tiene que ver En muchos casos Con Enfermedades Que después Terminan dando Como siempre Bueno Mucho placer Y bienestar A la persona Que lo ha Sufrido ¿Verdad? Bueno Muchísimas gracias Cecilia Gracias a todo El equipo Por el esfuerzo Para que podamos Brindar una buena Transmisión Saludos Muy bien Vamos al cierre Si ustedes tienen Alguna duda O alguna consulta Ahí van todos Los datos Presentó el micro Del doctor Martín Fernández Hope Esthetic Cirugía plástica Y reparadora De excelencia Medicina estética Acompañada Con tecnología De vanguardia Avenida España 799 Clínica Modelo